Bueno, la verdad creo que para un cierre de temporada me hubiese gustado un poco mejor resultado, pero no está más decir que estoy contenta con el cuarto lugar de Emilia y el quinto en la Trabali, a pesar que el año pasado había ganado la Trabali segundo en Emilia, pero bueno, estoy bastante contenta. Creo que a final de temporada estoy un poco cansada con respecto a todas las carreras que se han corrido anteriormente, tanto el giro, el tour, la vuelta, luego el mundial. Y bueno, con el lugar del mundial creo que estoy bastante contenta, no satisfecha porque como toda deportista me hubiese gustado haber obtenido una medalla y nada, seguir preparándome el próximo año para ver si puedo mejorar la posición del año anterior, que fue la mejor en el quinto lugar. Pero bueno, muy contenta con el cierre de temporada, ahora nos queda el tour de Romandía que empieza del 7 al 9.